Como ya se decía hace instantes en los titulares, tomó estado público a raíz de la divulgación este mediodía supuestos intercambios en pantallas, en copia de pantallas, de conversaciones o mensajes entre el abogado de Horacio Cartes y uno de los fiscales que imputaron esta semana al presidente Mario Abdo Benítez y varios de sus colaboradores. Esto es lo que se puede ver en este supuesto, hay que decirlo, intercambio entre Ovelar y Aldo Cantero, Iván. Y a partir de entonces, toda la atención se ha centrado acerca de este supuesto intercambio de mensajes. Muy buenas tardes, un verdadero escándalo en el ámbito político, jurídico, tras la filtración de estos supuestos chats que mantenía el abogado Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes y el agente fiscal Aldo Cantero. Hay que mencionar que estas capturas habrían sido tomadas desde el propio celular del agente fiscal Cantero para que la audiencia pueda seguir detenidamente estos chats. A continuación les explicamos que aquellos textos que aparecen en verde corresponden al agente fiscal Aldo Cantero y los que aparecen en blanco serían supuestamente las respuestas y envíos que realizaba el abogado Pedro Ovelar. Lo que van a ver a continuación en esta serie de chats, menciones al propio presidente de la República, Santiago Peña, que supuestamente decía en compañía del abogado Pedro Ovelar que estaban en el camino correcto. Mencioné al asistente del abogado Pedro Ovelar que iría a bordo de un vehículo hasta la sede del Ministerio Público para entregar documentos, se compartían documentos, pedidos de diligencias, entre otros, ya desde el año pasado, desde agosto del año pasado que se registran estos chats que si les parece podemos comenzar a leer detenidamente juntos para que esto la audiencia lo pueda entender de la mejor manera posible, señor. Vamos acá a uno de estos que aparecieron el día de hoy y que como ya dijeras está ocupando la atención de la opinión pública. Así es, el primer chat que observamos es de una conversación que se daba el día 21 de agosto del año 2023. El que habla primeramente sería Pedro Ovelar, él dice, buenas tardes, a las nueve puedo ir mañana. Responde Aldo Cantero, dale doc, te espero. Y Pedro Ovelar dice nuevamente gracias en ese mismo print, en esa misma captura, hay un chat del 22 de agosto en donde Pedro Ovelar dice, no me subí porque llegó René Fernández. Está contigo, le pregunta a Aldo Cantero que responde, no, envía un audio que no podemos escuchar porque estamos hablando de capturas y luego dice, pasa nomás, doctor. Pedro Ovelar responde, subiendo, doctor. Esto es lo que tenemos en el primer chat, Oscar, Santi. Sí, es lo que estamos observando precisamente en este momento. Si lo ponemos a pleno aquí abajo, les agradeceríamos como para poder apoyar esa lectura que está realizando el compañero Iván en este momento. Es una captura en la publicación, se hace referencia, que nace a partir del teléfono del fiscal Aldo Cantero, quien imputa al expresidente de la República, Mario Abdo, y a integrantes de su equipo. Ese 22 de agosto le refiere a Aldo Cantero, el abogado Pedro Ovelar, que no se subió junto a él porque llegó René Fernández. Le pregunta si estaba con él, a lo que Cantero responde, no. Le envía un audio a las 9.27 de la mañana y le dice, pasa nomás, doctor. Responde Ovelar, subiendo, doctor. Bueno, parte del supuesto intercambio de mensajes que se da a conocer el día de hoy, el 24 de agosto del año anterior, veamos, se puede ver aparentemente el envío de un documento, ¿cierto? Sí, en realidad una entrevista realizada al doctor Pedro Ovelar, hoy estábamos haciendo algunas averiguaciones, nosotros también con el equipo de La Lupa, y creeríamos, se trata de una entrevista que esa misma fecha dio a Radio Chaco Boreal, y hace él un análisis respecto a la causa que presenta como denuncia, y le responde el doctor Aldo Cantero. Excelente el análisis, Doc. Te llamo mañana. Tengo novedades. Exacto. Dice la respuesta. Más adelante, en otro de los chats, el 26 de agosto, le escribe Aldo Cantero a el abogado Pedro Ovelar, le dice, Doc, ¿qué tal? ¿Cuándo hablamos? Martes. Estoy con Santi acá. Santi es el presidente de la República, Santiago Pena. Estamos en el camino correcto, dice. Haciendo parte de esta trama al propio presidente de la República, nada más y nada menos. Claro que sí, ¿sabes? Luego, saludos. Abrazo. Sí, señor. Y en esa secretaría, le dice en el chat anterior, es que estuvo Fuster, Emilio Fuster, y sigue en la siguiente captura, si pasamos a la siguiente, diciéndole, en esa secretaría estuvo Emilio Fuster de lucha contra el contrabando, yo hice el proyecto con López Moreira en el 2017, fui a Ñan de Paraguay varias veces para eso. Es lo que le dice en una conversación, probablemente hay que ver el contexto, Aldo Cantero a Pedro Ovelar. Por si puede ayudar. De Paraguay creo que es una fundación. Exacto. Sí. Luego, el 1 de septiembre, que tal doctor le hizo velar, le da una respuesta, nuevamente, el abogado Cantero. Doc, ¿qué tal? Recibí tu presentación, ya estamos trabajando sobre eso. Podemos hablar el lunes a las 11, más o menos, dicen la contestación. De nuevo, paramos acá, Aldo Cantero, el fiscal que lleva la causa le dice al abogado de Horacio Cartes, doctor, ¿qué tal? Recibí tu presentación, ya estamos trabajando en lo que uno puede decir, una especie de rendición de cuentas o una conversación normal que puede tener un abogado con un fiscal. Podemos hablar el lunes a las 11, más o menos. Puedo, le hizo velar, importante que hablemos... Septiembre, del año anterior. Sí, señor. Si están todos los fiscales mejor, con lo que ya compromete al resto de los integrantes de este equipo. En ese momento, entiendo inclusive que eran otros los integrantes, porque luego algunos de ellos se convirtieron en jueces. O hacemos una previa, vos y yo, y luego con ellos. Como vos digas nomás, a lo que Cantero le dice, mejor así, doctor. O sea, hacerlo entre él y ovelar. Más adelante, como Aldo, voy el lunes y nos preparamos para el martes. El lunes te espero, doctor, porque yo tengo la carpeta. 1 de septiembre, perdón. Ya está. Ya está. Le dice ovelar. El 5 de septiembre, se puede ver la continuidad de este supuesto intercambio entre el abogado de Cartes y el fiscal Aldo Cantero. A las 7 y 39 de la mañana de 5 de septiembre. Buen día, doctor. Tuve una confusión y pensé que era hoy nuestra reunión. Y luego leí bien que ustedes, los fiscales, se reúnen hoy. ¿Podría pasar esta mañana si te queda bien? ¿A qué hora llegas a tu despacho? Le envía un audio, Cantero. Sí. Aquí saltan los elementos verificables, porque uno puede decir, vamos al audio, peritemos el teléfono. ¿Existe o no existe tal audio? O puede decir, vamos a ver si es que ovelar asistió o no en esas fechas a la fiscalía. O vamos a ver si se produjeron los hechos que refieren estos chats en particular. Con González Dader pasó lo mismo, Oscar. Los audios no tuvieron validez en juicio. Los audios fueron un indicio para el resto de la construcción de la investigación y de los elementos de prueba. Avísame cuando usted es saliendo, le dice supuestamente el abogado Pedro Ovelar. Y acá, fíjense ustedes el reporte que le hacía el fiscal que termina imputando a Reggie, Abdo y compañía con respecto a sus diligencias y sus actuaciones. El título del 5 de septiembre dice, detalle de diligencias realizadas, casos, filtraciones. Luego, diligencias a tener en cuenta, un memo de diligencias realizadas y un análisis de caso. Además de un gráfico de fechas, todo esto dentro de una cronología. 5 de septiembre del año anterior. Lo mismo verificable, digamos, porque uno puede decir estos documentos dónde se produjeron, cuál era el nombre del archivo. Y además le envía ese 5 de septiembre detalles de diligencias realizadas a lo que responde con dos cosas Pedro Ovelar. Por un lado, un memo de confidencialidad en otras formas de cooperación, dice, cuatro páginas en total, y el número del colega periodista Jorge Torres. Y un mensaje que, bueno, no se puede saber qué decía el mensaje de voz. El 6 de septiembre. El mensaje de voz. Que recibe una respuesta también de mensaje de voz en esa misma fecha. Siguiente captura, siguiente chat. Y aquí hay otro elemento verificable. 7 de septiembre de 2023, Oscar. En el juzgado de la jueza Cintia Lobera, le dice Aldo Cantero a Pedro Ovelar en este tema. Y le envía una causa atendida por Lobera, aparentemente, como para que verifique el estatus, o posterior verificación ya del estatus, de una causa que quiero decirte el nombre exactamente, es de Eric César Rojas. Gracias, doctor. Le responde Ovelar. La carpeta fiscal es lo que no encontramos. Se nota que lo que le pidió Ovelar fue un favor a Cantero para que le remita esta documentación. Y le responde Ovelar, gracias, doctor. La carpeta fiscal es lo que no encontramos. Del expediente judicial ya tenemos copia porque participó un abogado del 242 de la Audiencia de Imposición de Medidas, entiendas. Y supuestamente, a esta observación, el fiscal Cantero le responde, la carpeta está en el juzgado. Claro. De Cintia Lobera. De Cintia Lobera, exacto. Ya hice el pedido, muchas gracias, le responde el abogado Ovelar, y continúa una conversación, lo que era muy fluido por lo que se ve, el 14 de septiembre de 2023. Sí. Le envía un audio o llamame. Dos temas. Doc, te llamo ahora si podés. Dale, Doc. Doc, 1335. Luego, le envían un link respecto a una publicación del diario La Nación sobre la reaparición de Beriosca Velasco, que era asesora de comunicación del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Sí mismo, y está allí, incluso la fecha de este artículo. Por ejemplo, el 8, no, el 16 de agosto, dice, una copia anterior. Exacto. ¿Qué tal, doctor? Y se ve que responde a un envío de la declaración del comisario Luis López. Luis López es jefe contra el crimen organizado, comisario él, hoy, entiendo que becado a los Estados Unidos. Y dice, no te olvides de esto, por favor. Aquello que no se escribió. Diciéndole o velar respecto a una declaración de Luis López, que tenía que agregar, o sea, aquello que no se escribió. Recordándole que no se olvide de eso. A lo que se responde, sí, se va el viernes de nuevo, doc. Gracias. Responde o velar porque le parecía importante incluir esto. Insiste o velar con una búsqueda del nombre de Beriosca Natacha Velasco Montaner, como solicitando que sea incorporada probablemente alguna información respecto a ella. Y aquí agrega, sobre ella habría que pedir cargo, contrato, nombramientos, funciones. No como una diligencia formalmente presentada en una carpeta fiscal. No. Como un pedido particular que le está haciendo para que el fiscal se haga cargo de esa intención que tenía Pedro Velasco. A lo que responde, excelente, doc. Esta mañana te iba a preguntar eso. Nombre completo, dice. Y ahora ya le paso a mi asistente. Gracias. Gracias. Una especie de cumplacé. Dice la respuesta. Lo de Ceprelá ya se firmó todo hoy y se tendría que haber llevado todo esta tarde. Más adelante, el chat continúa diciendo, o mañana, salen con mi camioneta. Y le reenvía un mensaje, sí, preparé, doctor, para Hacienda. Como diciéndole, sí, ya estoy haciendo las averiguaciones con otra gente en el Ministerio de Hacienda respecto a cargo, contrato, nombramiento y funciones de esta señora de nombre Beriosca Velasco. Cumpliendo con lo que le estaba solicitando ya insistentemente Pedro Ovelara. Sí, ya está mañana, ya está, mañana firmo y llevan. Bueno, y aquí está una copia, un oficio de una causa. Que es el caso de lo que pidieron información en Hacienda. Correcto. Por la denuncia falsa, esto firma el agente fiscal Aldo Cantero de la unidad del agente fiscal Rodrigo Estigarribia, dice también quien hoy es fiscal, y dice, le llevé a la doctora Patricia, se entiende que Patricia Rivarola, su jefa, para corrección. Está para firmar nomás ya. Genial. Uno dice, claro, fiscal y abogados tienen contactos habitualmente, pero el contacto es formal, el contacto es a partir de indicaciones que le da el abogado de una de las partes al fiscal como para que haga ciertas diligencias o eso se impulsa a través de la carpeta fiscal. Doc, mañana a las 8 va López, el comisario López, a las 10 va Arias, el comandante en su momento de la Policía Nacional, Luis Arias, en mi oficina dice. Excelente doctor, los detalles son importantes. Estamos hablando de este supuesto intercambio de mensajes entre el abogado de Cártez y el fiscal Aldo Cantero. Doc, le pide, atendé Oscar, le pide el fiscal Aldo Cantero este favor a Pedro Ovelar. Doc, vos no podés prestar tu chofer o enviarle a alguien, enviar las notas lo que es un tema. Yo estuve haciendo mi camioneta con mi gente porque móvil no tenemos y Patricia, Rivarola, su jefa, no me presta su móvil. En fin, por si se pueda no más. Y como es parte interesada, ¿qué le responde Ovelar? Claro que se puede. Le envía al doctor Píriz a buscarle a tu gente para llevar. Píriz es el asistente abogado que trabaja con Ovelar ya hace un tiempo en su estudio jurídico. Hoy le preguntaron y dijo que sí, que era su asistente, sí. Ya tiene instrucciones el doctor y ahí estará. Gracias, Doc. Saludos. Seguimos en contacto, Doc. Te mando las declaraciones mañana para que le comentes al señor. ¿Quién es el señor? ¿Quién es el señor? ¿A quién se refiere cuando dice el fiscal Cantero que le va a enviar las declaraciones para que le comente al señor? Sí. Es como que el proceso era una especie de telemático, un proceso que se llevaba en la época de pandemia, qué sé yo, y no podían verse la cara o ver el expediente. Ya está, dice. El viernes, posterior a este supuesto intercambio de mensajes, primer mensaje del fiscal Aldo Cantero. Liquidamos hace rato con López, ahora estamos con Arias. Excelente, es la respuesta varios minutos después. Y está reenviado, copia de, entiendo... La declaración. La declaración. La causa y el oficio. La declaración.